... Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 28 minutos, estamos al aire a través de la señal de venezolana de televisión en este estudio 4 en operativo especial, además de nuestro invitado, que de inmediato lo vamos a presentar y agradecemos que se sume a esta conversación el Ministro del Poder Popular para la Salud, el Dr. Carlos Humberto Alvarado, nos visita, ¿cómo está Ministro? Buenos días. Buenos días, hola, hola Venezuela. ¡Eso! El ministro vino claro, ¿cómo era el saludo respectivo de este programa? Y no aumenta su tono de voz porque estamos en un estudio muy formal, si no es el que yo haya visto antes. No, pero está cordialmente invitado al estudio vecino, que es el estudio al lado y nos visita luego por allí y también conversamos el tema de salud. Pero en esta contingencia, por este ataque al sistema eléctrico nacional, hemos tocado desde varias aristas, de varias áreas, ayer hablábamos desde el punto de vista educativo, desde el servicio público, el tema de salud, un tema muy, muy sensible. Al día de hoy, luego de todo lo que ha ocurrido en estos días, ¿cuál es el balance que desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud podemos presentar al país? Sí, bueno, les comentaba hace un rato que salud es, en nuestro criterio, el elemento más sensible de la guerra eléctrica y la guerra no convencional que estamos enfrentando. Porque la gente siente, bueno, y cualquier persona que tenga un familiar enfermo, un hijo, la madre, el padre, algún familiar cercano, el esposo, el esposo, pues siente que eso es lo más importante. Y realmente es lo más importante cuando tiene un ser querido enfermo. El ataque, el ataque sistemático al sistema eléctrico no comenzó para nosotros en marzo. Ya en diciembre y en enero hubo cortes parciales de luz en el Hospital Universitario de Caracas, en el Hospital de Lidice, en el Hospital de Coches. Veníamos nosotros sintiendo, además, cosas como curiosas, porque cortaban la luz. ¿No hubo ensayo? Era, en nuestro criterio, es un tema de ensayo, porque además cortaban la luz y simultáneamente, o el día antes, saboteaban la planta eléctrica. Dicen, oye, se robaron la planta eléctrica el día anterior y al día siguiente cortaron la luz. O cortaron unos cables y al día siguiente cortaron la luz. O sea, algo estaban preparando, ¿no? Nosotros en las discusiones, el presidente nos dice, prepárense porque por ahí puede pasar algo. Afortunadamente, y gracias a esa advertencia que nos hacía el presidente de la República, mandamos a revisar todas las plantas eléctricas de todos nuestros hospitales, en Caracas y a nivel nacional. Porque, bueno, para prepararnos, por si llegara a ocurrir una cosa como esta, pero pensábamos en algún hospital. No pensábamos... Claro, en algo quizás localizado, en alguna zona en específico. Así es, nunca llegamos a pensar que iba a ser una cosa masiva. Los 392 hospitales del país fueron afectados por... ¿Todos tienen plantas eléctricas ese número de hospitalarios? No, hay algunos hospitales muy pequeños que no tienen plantas eléctricas. O sea, estamos en este momento instalándolas, son... Yo creo que no llegan a 15 hospitales a nivel nacional que no tienen plantas eléctricas. Pero la mayoría de las... Pero ya están ubicados. Ya están, ya están ubicados. Ahora, ministro, pasó algo muy curioso. Bueno, tras el primer ataque terrorista contra el sistema eléctrico nacional, que ya los medios internacionales se encontraban en los centros de salud, y más aún, estaban titulando en la prensa europea a un gran número de personas fallecidas a consecuencia de ese sabotaje eléctrico. Cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió allí y cuál fue la forma como las corporaciones mediáticas trataron de transversar la verdad. Sí, eso fue terrible, ¿no? Nosotros, era un día normal de trabajo, cuando ocurre el gran apagón a nivel nacional, 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo. 7 de marzo, sí. Bueno, el... pasaron, no pasaron 5 minutos desde el apagón y ya empezaron los twitters internacional, van 80 muertos a consecuencia del apagón. Y yo dije, pero ¿cómo van a haber 80 muertos? Era imposible. Se centró la atención en el hospital de niños, porque el hospital de niños fue uno de los hospitales donde no arrancó en primer momento la planta eléctrica porque fue saboteada. Fue saboteada la planta eléctrica, no arranca la planta eléctrica. Hubo ahí un momento tenso con unos niños que estaban en terapia intensiva que hubo atenderlo con ambu de manera manual, afortunadamente sin consecuencia. Pero se logró solventar en ese momento. Sí, sin ningún problema se solventó. Pero después nosotros haciendo el análisis, en ese momento en Caracas nada más habían más o menos 80 personas en terapia intensiva. Ellos contaban con que todos iban a fallecer, porque efectivamente si no arrancan las plantas eléctricas y si el equipo de salud no actúa de manera inmediata como efectivamente actuó, pues pudo haber ocurrido una tragedia de grandes magnitudes. Afortunadamente nosotros estábamos preparados en nuestro sistema de salud y nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de la salud hicieron lo que tenían que hacer. Que además eso es un elemento que siempre resaltamos en el análisis. Nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras de la salud, en su mayoría actuaron de manera consciente, de manera ética. Aún los que no acompañan a la revolución actuaron. Porque es un tema de ética profesional, de mística, de trabajo. Y le agradecemos también a ello, por supuesto, a nuestros trabajadores y trabajadoras que acompañan la revolución. La conservación de los medicamentos. Ay, disculpe que te interrumpa. El mantener los medicamentos en buenas condiciones, aun cuando hay un ataque al sistema eléctrico nacional, aun cuando hay plantas, pero cuando hay plantas, quizás destinadas también a otro tipo de emergencias. ¿Cómo coordinaron esas rutinas? Eso también fue una corredera, eso tuvimos un marzo de corredera, como decía el presidente ayer, marzo de guerra eléctrica, así lo definía el presidente ayer en su intervención. Una de las cosas más sensibles dentro de cualquier establecimiento de salud son los medicamentos que requieren refrigeración. Hay algunos medicamentos, las insulinas, los hemoderivados, los productos de sangre, algunos reactivos. Afortunadamente, las neveras tienen algún nivel, con el nivel de preparación, alguna forma de mantener frío durante un tiempo, pero inmediatamente cuando vemos que la cosa se prolonga, hubo que hacer traslado. Algunas de las neveras de los establecimientos de salud están conectadas a la red que alimenta la planta eléctrica, otras no. Entonces, hubo que mover. Afortunadamente, la gente, sobre todo los equipos de enfermería, están muy conscientes de esto de la cadena de frío, lo que se llama la cadena de frío. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar y en cuánto tiempo hay que moverlo? Se movieron las vacunas, no hubo pérdida prácticamente de ninguna vacuna y prácticamente de ninguno de los insumos importantes en materia de salud, ni hemoderivados, es decir, la sangre, ni de los reactivos, ni de los medicamentos que requieren refrigeración. No hubo ninguna pérdida porque afortunadamente el equipo hizo lo que tenía que hacer, estaba preparado para hacer lo que tenía que hacer. Y volviendo al comportamiento de los medios, ante el señalar este tipo de información, fue muy parecido al 11 de abril, cuando ya habían anunciado muertes sin haber ocurrido, tal cual como apareció el día del primer atentado con el sistema eléctrico. Sí, eso, sí, la similitud es bastante, muy cercana. Al día siguiente, se hablaban de 220 muertos. Una cosa, pero además impresionante. Uno mismo se sorprendía porque uno... Y montamos inmediatamente la sala situacional y a empezar a llamar a todo el mundo, a ver cómo estás, cómo estás, cómo está la planta eléctrica, arrancó la planta eléctrica, a movilizarse la gente, Caracas, Vargas y Miranda, que es lo que tenemos de inmediato, pero a nivel nacional, con todas las direcciones regionales de salud, reporten cualquier situación anormal, busquen las ambulancias, buscar ambulancias, porque pensábamos además que íbamos a necesitar grandes cantidades de ambulancias para los traslados de pacientes en los sitios donde no se pueden atender. Sin embargo, se utilizaron algunas y hubo algunos traslados, pero ninguna situación grave que lamentaba. Ahora, Ministro, ¿qué enseñanza nos puede dejar esta situación, aun cuando se ha superado en gran parte gracias a la vocación de muchos trabajadores? Sin embargo, hay que destacar que muchos han comercializado el tema de la salud. Por ejemplo, tenemos un señor en la Federación Médica que tiene más de 30 años en comisión de servicio. Fue empleado del Victorino Santaella desde que se inauguró hace más de 30 años y este señor está en comisión de servicio y ha comercializado muy bien lo que es el sistema de salud. Al igual que otros mercaderes sindicalistas que han hecho de este sector un gran negocio, ¿se va a establecer responsabilidades con algunas cosas que han venido ocurriendo en los centros de salud? Sí, definitivamente hay que revisar algunas circunstancias particulares que han ocurrido y buscar responsables. El llamado, por ejemplo, con el tema de las diálisis es otra cosa que generó mucho revuelo. Tantos pacientes que no se están haciendo diálisis y se murieron porque no se les hizo la primera diálisis. La primera vez, el primer día de falla eléctrica, que no se pudieron realizar las diálisis porque algunos sistemas de diálisis, servicios de diálisis no estaban conectados a la planta eléctrica. Inmediatamente se conectaron, pero inicialmente no estaban. Bueno, también hubo todo un llamado a eso. Cuando hemos identificado a personas dentro de nuestros establecimientos de salud que han llamado, han hecho declaraciones públicas alarmistas, pues entonces vamos a hacer las investigaciones, que sea la justicia la que decida, porque no podemos permitir, porque genera mucha angustia. Cuando alguien tiene un familiar que se hace diálisis y requiere hacerse diálisis para mantener su vida y le dicen no están funcionando los servicios de diálisis, genera mucha angustia. Nosotros tenemos que reconocer, y así lo han hecho todos los voceros del Gobierno Nacional, sobre todo el Presidente de la República, el comportamiento cívico de nuestra población, porque a pesar de todos estos llamados a la violencia, de llamados a la desobediencia, de llamados a la protesta, la gente se ha mantenido en comportamiento cívico en general. En momentos más críticos la gente, bueno, en algún momento entra en desesperación, pero inmediatamente entra en conciencia que el Gobierno Bolivariano está trabajando, porque desde el primer momento, en el caso de la contingencia en salud, se abocaron. Todos los trabajadores de la salud, pero no solamente los trabajadores de la salud, todo el alto gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los ministerios del agua, lo que tiene que ver con las plantas eléctricas, los que susten gasoil, que generalmente tiene que ver con PDVSA, todas las instituciones del Estado, más los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes, los comités de salud, los consejos comunales, acudieron a los establecimientos de salud en que somos útiles. Y ahí la unión cívico-militar y todo el tema de gobierno, Fuerza Armada y Pueblo Unido, pues se hizo presente. Esa conciencia que hemos generado desde épocas de Chávez y que se fortalece en estos momentos, pues se dio una vez más a conocer. Claro. Ahora, el tema del agua, que lo toco allí, ¿cómo está la situación de la distribución del abastecimiento de agua en los centros hospitalarios? Sí. Esto es lo que nos queda por solventar de este ataque, ¿no?, de esta batalla eléctrica. Una vez mejorándose los servicios y mejorando la sostenibilidad del sistema del suministro eléctrico, bueno, ya hoy ustedes anunciaban, no sé, ayer el presidente, volvemos poco a poco en resistencia, como dice el presidente, a la normalidad, pues todavía ahí el agua no ha llegado en todas partes y estamos surtiendo agua de manera continua. Hay toda una mesa nacional de agua que se coordina desde Caracas con el ministro Néstor Reverol. En Caracas en particular, ayer estuvimos reunidos todas las cisternas públicas y privadas abocadas a la distribución del agua. La prioridad son los centros de... ...y se establecieron, digamos, rutinas periódicas, ¿no? El... como también se está distribuyendo agua a toda la población, a todos los sectores de la población, sobre todo los sectores con más dificultades de acceso al agua, pues se hace un balance de si tanto para tal sitio, tanto para tal sitio, y estamos atendiendo la situación de agua. Mantenemos aún algunos servicios cerrados, hasta tanto se normalice la situación de agua, pero seguimos atendiendo. ¿Cuáles son las zonas más críticas con respecto al servicio de agua, y quizá para que también la población esté al tanto de los centros hospitalarios en la ubicación? Los hospitales que están en la zona más alta, son los hospitales donde más dificultades tienen el acceso al agua, bueno, por el tema del bombeo. Pero sin embargo, estamos atendiendo sobre todo aquellos hospitales que tienen servicios críticos, aquellos hospitales que tienen unidades de diálisis, son los que tienen prioridad, los que tienen terapias intensivas, los que tienen quirófano, los hospitales más grandes, los que tienen mayor capacidad resolutiva, mayor número de pacientes atendidos, se atienden con prioridad. Pero en la lista de distribución están todos los hospitales, y hay un viceminestro, un director general, solamente del área de salud, más alguien de las Fuerzas Armadas, más alguien de las comunidades organizadas, por llenadero y por línea de distribución de los hospitales, y no solamente de los hospitales, todos los centros, por ejemplo, donde hay adultos mayores, donde hay personas que viven y que habitan, que necesitan agua, están perfectamente organizadas. ¿En todo el territorio nacional? En todo el territorio nacional, nosotros hemos participado directamente en la de Caracas, porque estamos en Caracas, pero esto se repite en todo el territorio nacional. Quiero también destacar, antes que se me olvide, la importancia de los gobiernos locales, los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas, que se han involucrado con sus establecimientos de salud, con el suministro de agua, con el suministro de gasoil, con el suministro de aceite, con la reparación eventual de alguna planta eléctrica, de verdad, que todo el gobierno, en su nivel de instancia, se ha abocado a la atención de la contingencia y muy particular, la atención en salud. Ministro, el Estado venezolano ha recibido diferentes cortes, diferentes golpes. Cortes no, lo de cortes es que le voy a decir, no al corte, la cosa es que la Udeli nos dijo, al corte, y Pedro dijo, bueno, ha recibido cortes, no, el corte viene al... Ha recibido diferentes golpes, financiero, ahora eléctrico, se ha sumado todo, han utilizado el manual y no les ha sido efectivo para ello, gracias al valor del pueblo venezolano que los ha vencido. Por supuesto, en la parte de adquisición de medicina, Venezuela ha sentido, ha sufrido mucho, porque las cuentas se la han congelado, le han robado el dinero, de eso vamos a hablar, porque nos está llegando una cooperación, tanto de Rusia y de China, una gran cantidad de medicamentos necesarios para la población venezolana, pero eso no lo va a responder después del corte. Luego de la pausa, el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, en el programa Al Aire, quiere escribir, arroba BTV, canal 8, arroba Al Aire, BTV, arroba Pedro J. Yajura y arroba Arran Dair. Nuestro punto de contacto para que también envíe su mensaje de texto al 0426-516-8826, mensajes sin costos adicionales. Ahora sí viene el corte, el abuelino. Continúa Al Aire. En la mañana, 47 minutos, continuamos con el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado. Antes de continuar con la entrevista, tenemos imágenes del metro de Caracas, imágenes que nos envía el equipo de comunicaciones del Ministerio de Transporte Terrestre. Es un sonido, lo que vamos a escuchar, vamos a escucharlo. 2019, nos encontramos en el centro de operaciones del metro de Caracas, verificando y supervisando la reapertura de nuestro servicio comercial. Lineamiento ordenado por nuestro comandante en jefe y presidente de Obrero, Nicolás Maduro, a través de nuestro ministro del Poder Popular para el transporte. Es importante felicitar a nuestra clase obrera con ese trabajo comprometido, consciente, para tener en perfecto estado de operación cada uno de los diferentes equipos de manera integral para poder tener el mejor servicio de transporte, como el metro de Caracas, a disposición del pueblo caraqueño. Así pues que, mientras algunos factores de derecha destruyen, la revolución construye. Un país se construye trabajando. Aquí estamos los trabajadores del metro de Caracas, al pie del cañón, a la orden de nuestro comandante en jefe y presidente de Obrero, Nicolás Maduro, para servirle a nuestro pueblo bolivariano de Venezuela. ¡Venceremos! Ahí teníamos al presidente de la compañía anónima metro de Caracas, bueno, mostrando una vez más que se está regularizando el suministro eléctrico a nivel nacional, y muestra de ello es que el metro comenzó sus operaciones comerciales en el día de hoy. La reactivación del sistema metro de Caracas. Continuamos con el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado. Usted es una pregunta al aire, señor Pedro. Sí, se trata con la acción criminal, porque no puede llamarse de otra manera, que criminal y terrorista de sectores opositores internacional y nacional que se prestan para esto. ¿Cómo ha sido la forma como a Venezuela la han tratado, al pueblo venezolano la han tratado de estrangular con el suministro de medicina? Gracias a la cooperación y a la visión del comandante Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro con esas alianzas que se tienen con China, con grandes potencias, India, y en este caso con Rusia, que ha suministrado medicamentos. Cuéntanos cómo va a ser la distribución de esos medicamentos. Sí, antes de contestarte quería recordar también un hecho importante de este sabotaje planificado que nos demuestra una vez más que una cosa absolutamente orquestada y planificada. El 10 de enero, en plena juramentación del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo, pues en ese mismo momento hubo un incendio provocado en los depósitos del Seguro Social donde están todos los insumos para diálisis del país, más o menos 10.500 personas que se realizan, ahí estaban todos los insumos, además se quemaron muchísimas otras cosas, equipamientos para hospitales, quirófanos, muchas cosas que estaban allí, quirófanos de campaña, bueno, una gran cantidad, una pérdida invaluable en material. Pero además, si esos 10.500 personas dejan de idealizarse durante un tiempo, pues podría tener consecuencias muy graves. Sin embargo, el gobierno bolivariano reaccionó. Pero fíjense, eso es otro ataque muy orquestado buscando justamente muertos. Porque la oposición venezolana y la derecha internacional, que es quien la coordina, pues lo que busca es eso, muerte, busca tristeza. Mientras la revolución busca alegría y salud, ellos buscan muerte y tristeza de manera permanente. Con el tema de los medicamentos pasa algo similar. Desde que anunció el presidente Obama antes que Venezuela era una amenaza contra el gobierno norteamericano y comienzan las medidas coercitivas unilaterales, pues empieza a dejar de Venezuela poder comprar los medicamentos por la vía normal. Nuestros proveedores internacionales siempre han sido Estados Unidos y Europa. Ahí hemos comprado históricamente nuestros medicamentos y nuestro material médico quirúrgico. Empieza a dificultar... ¿Se comienza a agudizar en ese momento? Ahí comienza, ahí inicia porque... Oye, antes se habían presentado alguna... No, realmente antes del 2014, aún con las diferencias, nosotros podíamos comprar internacionalmente de manera rutinaria sin problema. A partir del 2014, 2015, 2016 y 2017 fue como la época más terrible, más crítica, pues cada vez era más difícil comprar medicamentos y comprar vacunas. Una de las cosas que nos falló durante esos años, 2016, 2017, fueron las vacunas. Y por eso incluso aparecieron o reaparecieron en el país algunas enfermedades que habían estado controladas, como el sarampión y como la difteria. Pues, todo esto consecuencia de esto planificado, porque esto, yo no tengo ninguna duda que ha sido planificado. Entonces, se nos dificultó el acceso a medicamentos, tanto desde el punto de vista de medicamentos crónicos como medicamentos de uso agudo para hospitales. ¿Qué ha hecho el gobierno bolivariano? ¿Qué ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Bueno, vamos a buscar nuevas alianzas internacionales. Primero, fortalecer las que ya tenemos con Cuba, que es nuestro principal proveedor de medicamentos para uso crónico de Cuba, esa alianza la hemos fortalecido y estamos recibiendo cada vez más, a través de Cuba, medicamentos para Venezuela. Pero además, hemos buscado nuevos aliados internacionales, ya que no lo podemos comprar a las empresas norteamericanas y algunas empresas europeas, buscamos nuevos mercados con China, con Rusia, con Palestina, a través de la India con algunas empresas, con Turquía. Hemos buscado nuevos socios y a través de esas nuevas alianzas hemos logrado, a finales del 2018 y tenemos planificado para el 2019, el abastecimiento continuo de medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos, doctor? Sí, bueno, los medicamentos, como todos los países, nosotros utilizamos medicamentos de uso común, de uso, que se usa de manera ambulatoria, para las personas con enfermedades crónicas, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el asma, medicamentos para aquellas personas que todos los días tienen que tomarse una pastillita, pero los de uso crónico. Esos son los de ambulatorio, pero también los de uso agudo, que son los antibióticos para uso endovenoso, los anestésicos, las compresas, algún material médico quirúrgico que se requiere de manera periódica en los establecimientos de salud. Eso es lo que estamos trayendo. Además de las vacunas, las vacunas, el presidente tomó una decisión muy acertada que fue fortalecer nuestros lazos con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de Naciones Unidas y a través de ello, con el Fondo Estratégico de OPS, hemos adquirido todo el tema de vacunas, todo el tema de los medicamentos antirretrovirales, que son medicamentos que estuvieron en falla en la época de mayor dificultad, 2015-2016, y que ahora estamos trayendo de manera periódica a través del fortalecimiento con el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué cantidad nos ha llegado de Rusia y de China y cómo va a ser la forma de distribución en los centros de salud? Mira, las cantidades te las puedo, no me las sé de memoria, las tengo por acá anotadas, son cantidades bien importantes. Nosotros estamos recibiendo... ¿Cubren esa demanda de...? Sumando todo lo que viene llegando de Rusia y de China, estamos cubriendo las demandas. Tenemos algunas compras internacionales aún bloqueadas. Como saben, el bloqueo no es un invento, como dicen algunos, es una realidad. Nosotros no podemos comprar, incluso, cosa que no había pasado, está pasando este año, ahí nosotros tenemos 2 millones de euros en vacunas, que compramos a través de la OPS y las tenemos bloqueadas, no nos había pasado antes. El año pasado no nos pasó, todo lo que venía a través de la OPS, pues lo podíamos pagar sin problema. Este año nos tenemos 2 millones de euros bloqueados solamente para vacunas. Y bueno, ahí tenemos muchas cosas ya negociadas y compradas y el dinero no lo podemos... O sea, no podemos pagar. Como no podemos pagar, no traen la mercancía. Eso hay una buena cantidad, más de 16 millones de euros que ya están, digamos, listos para venir con el dinero en la mano y no lo podemos traer. Hay 240 millones de euros que el presidente autorizó para todo el abastecimiento del sector salud, que está dependiendo de esa posibilidad de comprar. O sea, que ahí tenemos una dificultad. Nosotros planificamos con China y con Rusia traer un promedio de 99 contenedores, más o menos de manera mensual. Esto equivale a un total de... Por aquí tengo las toneladas. 99 contenedores mensuales. ¿Por cuánto tiempo? Mensuales. Mensuales durante todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año. Eso nos habla de cantidades de medicamentos suficientes para abastecer al Sistema Público Nacional de Salud siempre y cuando podamos traerlo de manera, digamos, oportuna. ¿Qué hemos hecho con Rusia y con China? Que ellos están con el convenio internacional trayéndolos por vía aérea, por avión, que es mucho más rápido y mucho más fácil y con mucho menos bloqueo. Incluso cuando vienen por barco, otra manera indirecta de bloquearnos es que se paran en diferentes puertos y los retienen, los retienen, los retienen. Entonces, lo que tenía que llegar... Demoran el... Sí, lo que tenía que llegar en marzo, por ejemplo, no llega sino en abril o en mayo y eso demora la llegada de medicamentos y eso obviamente tiene sus efectos en el sistema de salud. Lo tenemos pedido, lo tenemos comprado, pero no ha llegado. Viene por vía barco y entonces nosotros estamos buscando la vía aérea, que es mucho más costosa, pero claro, la cooperación con estos países, con China y con Rusia, nos permite traerlo. Doctor, tenemos que despedir esta conversación. Queda usted cordialmente invitado para el estudio vecino, el estudio al lado, para que próximamente nos visite más. Podemos detallar en datos, números, porque me parece bien importante que los venezolanos conozcan qué tipo de medicinas llegan, cuándo llegan, cómo es la planificación y también pues eso va a generar bastante tranquilidad en la población. Un mensaje final para quienes están en sintonía ahorita. Bueno, yo nuevamente agradecer. Yo creo que es bien importante ser agradecido por el comportamiento cívico, el comportamiento cívico de toda la población en los momentos más difíciles, en los momentos de máxima angustia, pues se han portado de manera cívica, los hemos portado de manera cívica y sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de salud. Nuestros trabajadores y las trabajadoras de salud para mí son unos héroes y heroína, sin agua, sin luz, muchas veces atendiendo en situaciones de mucha dificultad. Hemos atendido hasta partos sin luz en muchos centros de salud en un momento que la planta no arrancó. De verdad son gente que ha tenido mucha mística de trabajo y toda la unión cívico-militar. Toda la unión cívico-militar, gobierno, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y comunidad organizada. Yo creo que eso es la fortaleza más grande que podemos tener de estas dificultades que se nos han presentado, una vez más demostrando que los venezolanos y las venezolanas nos crecemos ante las dificultades y que además somos del tamaño del compromiso que se nos ofrece. Una respuesta contundente. Ministro, gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir. Siete de la mañana, 57 minutos. ¡Feliz día, Venezuela! Y seguimos venciendo. ¡Mes de victoria! Hasta mañana.